El cultivo del hulo de castilla es uno de sus cultivos que se ha venido manejando a gran escala gracias a sus beneficios económicos, no es un cultivo muy fácil de manejar pues es una plantación la cual hay que prestarle mucha atención y saber qué, cómo y cuándo aplicarle insumos, control de plagas y malezas en pocas palabras es un cultivo que debemos manejarle un sistema preventivo, no le podemos dejar avanzar ningún tipo de maleza porque esto sería un final improductivo, el lulo es una fruta altamente nutritiva con un potencial de venta en el mercado nacional extraordinario, su nombre común lulo tiene como nombre científico solanum quitoense l de género solanum que quiere decir que se encuentra en el grupo de plantas herbáceas, arbustos, árboles o lianas con o sin espinas, el lulo es originario de las vertientes oriental y occidental de la cordillera de los andes entre perú, ecuador y colombia, los países productores de este tipo de cultivos se ven desde chile hasta méxico especialmente en perú, ecuador, colombia, panamá, costa rica y honduras les voy a dejar por aquí en la siguiente imagen el contenido nutricional que tiene el lulo al igual les dejaré por aquí las condiciones agroecológicas las cuales tienen que presentarse en un cultivo ahora sí les quiero comentar un poquito sobre el tema de la morfología y comenzaremos hablándoles sobre el tema de lo de la raíz, la principal raíz del lulo penetra entre 40 y 50 centímetros de profundidad en la tierra y sus raíces laterales tienen grandiosos desarrollos también, el tallo semi leñoso cilíndrico y velloso con o sin espina crece recto y a veces ramificado desde el suelo por lo general se presentan tres o cuatro ramificaciones que sostienen todo el área de la planta en este caso hojas frutas flores y por ende son el soporte plantar las ramas como anteriormente les mencionaba son ramificaciones que presenta la planta de distribución son fibrosas y resistentes con unos diámetros hasta de cinco centímetros su distribución es radial cuando son jóvenes son verdes y suculenta cuando la planta ingresa en una etapa de maduración generalmente con el tiempo cambia de color se tornan cafés y leñosas les comento también que el lulo de castilla septentrional con espina es el más cultivado y presenta espinas en las ramas y en las hojas lo que siempre dificulta el proceso del manejo y también su recogida frutal el cultivo del lulo también tiene sus características muy denotadas y en este caso son sus hojas sus hojas son alternas las características principales es que son de formas oblongas es decir ovaladas más largas que anchas el color verde oscuro por la parte de arriba y verde claro por la parte de abajo con nervaduras pronunciadas bueno en este caso las nervaduras son como la ramificación que trae la hojita y estos son de color violáceo limbo delgado cubierto de bellosidades las hojas están adheridas a las ramas por un peciolo largo pudecente y suculento de aproximadamente 15 centímetros en ciertas plantas sus nervaduras presentan espinas por lo general las plantas presentan unas hojas que pueden llegar a medir 50 centímetros de largas y algunos 35 centímetros de ancha bueno para entrarnos un poquito en el tema de la flor es pentamera qué quiere decir pentamera bueno que tiene cinco sépalos y cinco pétalos y es perfecta porque todas sus partes son iguales la flor también presenta ambos sexos en una misma fluorescencia se puede presentar tres tipos de flores de pistilo largo pistilo medio y pistilo corto siendo únicamente fértiles las de pistilo largo la polinización del hulo también es cruzada labor que realizan los vientos y algunos insectos el cojín floral puede tener hasta 30 flores y casi todas las flores del extremo del racimo son estériles qué quiere decir que solamente un porcentaje por ahí del 20 por ciento es que se llegan a cuajar y desarrollar en su fruta como tal es indispensable que cada cojín flor tenga como mínimo pues también dos hojas fotos sintéticamente activas es decir verdes y sanas para que podamos garantizar el llenado de los frutos del cojín cada cojín floral puede llegar a tener entre 5 y 8 frutos para el tema de los frutos bueno principalmente el hulo son vallas globosas de 4 a 8 centímetros de diámetro y su peso promedio se puede encontrar entre los 80 a los 100 gramos está cubierta de triptomas es decir de pelusa como la pelusa que trae el lulito por fuera es de color amarillo o rojos los cuales pierden a la vez de que el hulo va madurando la corteza del hulo es de color verde antes de su etapa de madurez amarillo y verde en su proceso de madurez es decir pintón citó luego va mostrando un amarillo intenso amarillo rojizo o naranja en su total madurez la pulpa es verdosa agribulce y trae bastantes semillitas en el caso de la semilla es lisa redonda y de forma de lentejas un solo fruto puede llegar al tener alrededor de unos 1000 semillitas y existe una relación estrecha pues entre el peso del fruto y el peso de la semilla lo cual significa una buena polinización para obtención de frutos de buen tamaño y obviamente pues de buena calidad eso es todo en este vídeo les leo comentarios y qué temas de agricultura quisieran ver o escuchar gracias por visualizar y compartir nuestros vídeos esto nos sirve de mucha ayuda para poder así llegarle a más personas no olviden suscribirse ni activar la campanita para nuevos y buenos contenidos del campo que estén a la mano